El costo de algunas frutas y verduras se mantienen elevados, mientras que otras han tenido una leve reducción, de acuerdo a los salvadoreños que realizan sus compras en el mercado nocturno. Ubicado en el pasaje Acosta, frente al cementerio Los Ilustres de San Salvador, pero sostienen que, a comparación de otros centros de abasto, aquí hay productos a precios más accesibles. Fíjense que es el único lugar en que lo he encontrado a unos 50. ¿Y sabe que el lugar está más caro? Está más caro. La verdad que está bien. El tomate, sí está caro. Sí. Las piñas, sí un poquito cómodas. No más cómodas que en otro lado, pero accesibles, digamos. No baratos. La papa, la libra, la está andando a dólar. Tomate, me han dado 8 por un dólar. Sí, sí, ya ha bajado un poco, pero depende. Hay varios lugares que no, es andar preguntando en varios lugares. Los comerciantes dicen que ellos continúan comprando las verduras a costos muy altos, sobre todo en los productos que son importados, lo que les impide brindar mejores precios a sus clientes. Hortalizas han subido de precio, han subido. No es que la gente le suba. En invierno siempre es más caro. El producto es escaso, o sea, a la gente le cuesta, pues por eso quizás le suben de precio. Y como está de caro, hasta la gente no le compra casi a uno. La gente lo que hace es irse mejor, se lo preguntan. Y el whisky también está bien caro. Pues cada uno a tres coras está, cada whisky. Pero sí, hay unas cosas que están carísimas, como el tomate, el chile, el pepino, el plátano también ya subió. Lo que hablaba el señor presidente, la mafia, la mafia en sí es la que está dominando todo lo que es el comercio. Y se lo digo porque yo estuve en la tiendona por 10, 15 años, ellos mismos llegaron a ofrecernos dinero para sacarnos de ahí a todos. El que no se iba, desaparecía. Este mercado está habilitado desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, por lo que muchas personas aprovechan la noche o madrugada para realizar sus compras. Una buena alternativa porque nos da la oportunidad a los que trabajamos, el poder venir a esta hora y los precios fue bastante económicos. Este repollo está a un dólar, yo me quedo sorprendida porque no valía eso. Estaba en 5 dólares. Hay vigilantes del mismo mercado, municipales creo que son, que le colaboran a uno buscándole el parqueo, uno se siente más seguro, eso está más iluminado, cada vez viene más gente. Muy buena opción. ¿Hay pleno precio? Sí, sí. Sí, la verdad que sí, porque yo he ido al mercado en el día y está un poco más caro. Ahorita encontré todo un poco más barato. Debido a la accesibilidad de este mercado, incluso algunas personas realizan las compras desde su vehículo de una manera más práctica. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.